Buenas tardes, nos encontramos aquí en el Colegio Nacional Pomasqui. A la ciudadanía que nos quieran apoyar con alimentos aquí para los bomberos y para las entidades que están apoyando en el incendio del Cerro Cacitagua, lo estamos receptando aquí en el colegio a través de Bomberos Quito del puesto de comando. Nos pueden hacer donaciones de agua, bebidas hidratantes más que nada para el personal y para las personas que están trabajando y alimentos no perecibles. En el lugar se están realizando kits. Muchas gracias.